¡Suscríbete al canal! Bueno, claro, comer demasiado, demasiado pan. Sale del pan vos. Mirá el salame. Ay, ¿qué tiene el salame? No, mirá el color. Estará bien ese salame. Está un poco verde y musgo. Está perfecto. Está perfecto. Los tengo guardados desde enero para alguna ocasión especial. Y hoy ha llegado la ocasión especial, Omar. Eso es verdad. ¿Compraste vino? Sí, compré una caja en tres cuotas. ¿Sabés qué estaba en oferta? Me salió menos que un litro de nasta, te lo juro. Maravilloso, mamá. De cartón, ¿eh? Maravilloso. Esta jodita a nosotros nos va a partir al medio. Acordate lo que te digo. Me va a romper el presupuesto. Yo sé lo que te digo. ¿Qué te va a romper el presupuesto? Pensá un poco en grande. Hace cuántos años que no ves a tu hermano. Lo tenés que agasajar. Tenemos que agasajar. Por favor, ¿qué salió? Esto nada. Sí, no, pero un momentito. Él es el millonario, no yo. Además, yo me tengo que bancar todo. Que me echen cara cómo le va allá, cómo le va el trabajo. Después, otra cosa te quiero decir. Con lo que él gasta de propina, con lo que deca de propina, nosotros vivimos un mes. ¿A vos te descuentas? Porque eso es un pedido miserable y él es como un espléndido, ¿entendés? Basta, no compita más con tu hermano. No, tenés razón. Basta, Omar. Por favor, te lo pido. Sí, tenés razón. ¿Qué hora es? ¿Por qué no habrán llegado? Sí, no sé. Le diste bien la dirección, ¿no? Sí, sí, le diste bien. Después del segundo piquete, toman la calle de tierra y le pegan derecho y doblan donde está la frutería. Bien está. Si no vienen es porque no tienen ganas, no lo quieren disfrutar, ellos se lo pierden. Ya, te no digas pavadas. Casal teléfono, llámalos. A ver, llámalos al celular, al celular. ¿Pero a qué número le voy a llamar? Nunca me lo dio el número. Siempre llamó él de un locutorio. Acá no hay crédito. Usted lo gastó todo. A ver. ¿Qué pasó? Catucho, ladrón. Están llegando. Ahí han llegado. A ver si arreglas el timbre, viejo. Porque un día no está el cartucho y no viene nadie. O sea que la Fónica no nos da bola más nadie. Bueno, tienen manos, pueden aplaudir. Pueden hacer así. Catachate, catachate. Vení, vamos a hacer recibir. Sí, 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 perdón. Sí. ¡Ay, adelante! ¡Hello! ¡Hello, hello! ¡Kismayas! ¡Kismayas! Nuevo saludo en Miami. ¿Cómo se dice? ¡Kismayas! ¡Kismayas! ¡Oh, la mano! Hermano, querido. ¡Oh, qué bien hecha! ¡Cuánto que no se veía! ¡Sí! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, pase! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Encantada! Tenía tantas ganas de conocerlos. ¡Ella es Karen! ¡Ella es Karen! ¡Ella es Karen! ¡Te presento a Karen! ¡Ella es Lola y mi hermano Omar! ¡Sí! ¡Omar, Lola y Karen! ¡Qué hermosa! ¡De todas las que trajiste a casa! ¡Sí! ¡La más linda de la Karen! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Ya que ha traído muchas! ¡Qué alegría verlos! ¡Qué alegría verlos! ¡Qué alegría que viñor! ¡Llegaron bien! Bueno, bien, bien. Es un desierto, ¿sabes? No, esto es el Farway. ¿Qué ha pasado acá? ¿El qué barrio? ¡Sí! Yo no quise preguntar a nadie por la calle de ustedes ni la casa porque te imaginas tú. Con mi acepto el trajero me la dan enseguida como turista. ¡Taca, taca, taca, taca! No creo. Yo no le tengo miedo al barrio. ¡No! ¿Para qué? Nosotros lo gozamos. Será un barrio agreste. Pero es como vivir, qué sé yo, en Discovery Channel, ¿viste? Sí, sí. Es así como selvático. A mí me gusta, no tengas miedo. Bueno, sentimos, no. Sentimos, no. Siéntate. Por favor, gracias. ¿Dónde paran estos chicos? Es cierto, ¿dónde paran, chicos? Ah, en un hotel cinco estrellas en Puerto Madero, que es divino. Una suica, un jacuzzi, vista al río, sabana de seda. Es lindo, es lindo, sí. Lo único que yo no me puedo acostumbrar es al café argentino, ¿sabes? Me acostumbré al café de allá de Colombia, que me lo trae Juan Valdés con el burro y todo. Qué increíble. Bueno, si no te gusta el café, a vos te gustaba el café que yo hacía. ¿Por qué no vinieron a parar a casa? ¿Por qué? Hacíamos una cosa. Saco la mesa, le pongo un colchón a la vecina y ya estamos todos al lado. No, no queremos molestar, por favor, no queremos molestar. Además, no tuvimos tiempo de cambiar los dólares, ¿verdad? No, no, no. A nosotros a veces también nos pasa con los dólares que guardamos y que nos los cambiamos, ¿viste? Para no gastar. Yo quería traerles un regalito, tú sabes. No nos trajiste nada. No, no pude, ¿sabes lo que pasa? Quería traer un televisor de 90 pulgadas, pero aquí está todo muy caro, chica. Tú vas por la avenida Collins allá en Miami y te tiras ahí los plasmas de un 7 dólares, 8 dólares. Sí, como una mala. Acá, de menos, muy barato ya. Muchos dólares. Es que es raro. Acá dijo la señora Sánchez. No, si es verdad. No, acá está más caro todo. La verdad es que está más caro todo. Argentina no es la que era. Esto cambió mucho, José. No sabes cómo ha cambiado. Pero claro, vos pensás que se vive mejor que Miami. Ni loco. Bueno, perdón. ¿Les gusta la casa nuestra? Ah, pero acá viven. Sí. Pensé que era un refugio y se estaban ocultando de alguien. No sea tan directa. No sea tan directa, por favor. No todos pueden vivir como nosotros. Bueno, nada. Ya sé, me imagino. Pero, ¿sabes qué? A nosotros nos gusta. Es una casa que ustedes la ven un poquito venida menos, pero es a propósito. Por ejemplo, esta humedad que está acá, que yo no la saco, es por prescripción médica. Porque él es alérgico. Sí, soy alérgico. Las cosas secas no... Me hacen mal. Le seca la garganta, le seca todo. Además, en este momento, y en muchos momentos de nuestra vida, si nosotros quisiéramos comprar algo mucho más importante y estrenar, podríamos. Pero ninguno le gusta aparentar. En eso somos sencillitos. ¿Viste? ¿Cierto? Porque de verdad. Porque hemos aparentado mucho. Y después los vecinos te tiran las comunicas, la envidia, tenés que colgarte los ajos, la cosa colorada, ¿viste? Te hacen así cuando pasás. No sé. Además, yo la decoré toda. La casa hace poco. Retro. Retro. Porque retro es lo que se usa ahora, ¿viste? En Miami también, supongo. Es verdad, sí. Ahora lo que sí es esto, es muy chiquitinha, muy pequeña, muy letra. Hay más atrás, ¿así o es así? Ay, bueno, tenemos la cocina. Un baño. Sí, un baño. Pero escucha una cosa. Si nosotros dos nos separamos con una casa grande, nos extrañamos. ¡No vos estás apretado por lo malo! Las pataditas, las pataditas, es cierto. Seguramente vos tenés una casa con doce habitaciones, un garrón, una cosa grande. No, quince habitaciones, siete baños. Y mi baño es grande, como toda esta casa. ese así que vino española también. Un poco y poco. Un poco y poco, como toda la casa. Qué barba. Son muchos de familia, por eso, porque la gente necesita... No, ella y yo. Lo que pasa es que dormimos todos los días en una habitación diferente para no aburrirnos. Lo que sí, lo que sí, la que más chiquita, es la casa del weekend. Siete habitaciones. En Fisher Island. ¿Tienes? Ay, qué barba. Qué lindo, cómo creció, ¿eh? Qué bonito. Sí.